Bosques aterradores del mundo. La Selva Negra. El bosque de la Selva Negra ganó su nombre gracias a su denso follaje que hace que la luz solar no alcance casi a penetrarlo. Los mitos que invaden este sitio son varios. Desde un jinete sin cabeza, montado en un caballo blanco, un rey que secuestra a mujeres para llevarlas a su guarida subterránea, hasta enanos amigables, ninfas que habitan lagos y arroyos, hasta hombres lobos hambrientos y peligrosos. Definitivamente, no ayudó al mito de la Selva Negra que los hermanos Grimm hayan utilizado este bosque como inspiración para varias de sus historias. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial muchos judíos se escondieron en esta selva logrando salvar su vida. Un bosque, por demás aterrador, que vale la pena visitar. Triángulo de Bridgewater. Ubicado en Massachusetts, en un área cercana a las 200 millas cuadradas, es un bosque sagrado para los nativos americanos. Estas tierras fueron compradas por el estado en 1659, pero a la tribu Wampanoag no le gustó este trato, por lo que maldijeron el lugar. Se dice que aquí han ocurrido fenómenos paranormales que van desde apariciones fantasmales, bolas de fuego, avistamientos de Bigfoot, hallazgos de serpientes y pájaros gigantes, mutilación de ganado, prácticas relacionadas con el satanismo y fenómeno ovni. En el centro se halla el pantano Hocomoc, que en el bioma nativo significa el lugar donde habitan los espíritus. Está considerado como uno de los bosques más aterradores del planeta. Daring Woods. Pukli posee el dudoso título de la aldea más encantada en el Reino Unido, según el libro de los Guinness Records. Pero su bosque adyacente Daring Woods, también llamado Screaming Woods, el bosque de los gritos, llama la atención de personas y turistas con casos notificados de ruptura de tímpanos. Sí, así como suena, gritos procedentes de las profundidades del bosque. Los testigos que han visitado este bosque aseguran oír gritos aterradores provenientes del bosque en horas nocturnas y pasos con susurros durante los días de niebla espesa. Se dice que los que se adentran en el bosque son perseguidos por los fantasmas de las personas que se perdieron en ellos. En particular, los fantasmas de un suicida coronel del ejército del siglo XVIII y de un salteador de caminos que fue atrapado por los aldeanos, clavado en un árbol y luego fue decapitado. En 1948 ocurrió un caso escalofriante. Se encontraron 20 cadáveres en el bosque, 11 de ellos eran niños, pero lo más perturbador es que no presentaban herida alguna. Muchos afirmaron haber visto luces extrañas el día de la masacre. Las autopsias nunca pudieron determinar la causa de la muerte, convirtiéndose en un total misterio hasta la fecha. Bosque oía vacío. El lugar está en Transilvania, el hogar de Vlad Tepes, el famoso Drácula. Si ya fuera poco con esa carga de historia y misterio, a la zona se le puede agregar un bosque. Oía vacío, también llamado el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Un bosque de una belleza natural inusual, la cual muy probablemente haya conformado todas las historias paralelas a lo largo del tiempo que se han ido transmitiendo de generación en generación. El bosque rumano oía vacío es conocido como una zona paranormal. En él se produciría el fenómeno del tiempo perdido. Muchos de los que han entrado al bosque han perdido la noción del tiempo y cuando salen, creyendo que han estado unos minutos, en realidad han estado perdidos horas o hasta días. Muchos de los que entran al bosque salen del mismo con extraños síntomas, ansiedad, náuseas, dolores de cabeza y algo inexplicable. Pequeñas quemaduras, pequeñas ampollas o erupciones cutáneas. La población local y algunos científicos aseguran que se observan ovnis, de los cuales hay registros fotográficos. En los años 60, el ingeniero Emil Barnea retrató a un ovni, imagen considerada la más nítida y fiable en Europa. Pero las presencias extraterrestres en el bosque no son las únicas. También flota lo paranormal. Muchos han visto personas en la sombra, formas extrañas y las risas de niñas y mujeres. Y para colmo, existe el círculo. En el centro del bosque hay una zona muerta. Es un extraño círculo donde la vegetación y los árboles no crecen. Las muestras que tomaron del suelo no reflejan nada nocivo, pero por razones inexplicables ninguna cosa crece dentro de esta área de tierra circular. La opinión es variada. ¿Se abre un portal a otro mundo en este pedazo de tierra? ¿Podría haber sido alguna vez un tipo de aire ritual? ¿Un ovni en forma de disco aterrizó en este lugar? De hecho, es bastante activa la presencia de estos objetos y luces desconocidas. Como podemos ver, todo eso sucede en Oya Basiu, el bosque más terrorífico del mundo. Los que se internan en él pueden salir con trastornos, si tienen suerte, porque algunos no salen nunca más. Epping Forest es denso y es enorme. Estas características convirtieron al bosque de Epping en Essex, Inglaterra, en uno de los escondites preferidos de criminales y un lugar perilecto para esconder cuerpos. Docenas de cadáveres fueron descubiertos, enterrados entre sus árboles desde los años 60. Quizá sea por su turbulenta historia que hoy los que se atreven a ingresar reportan escuchar ruidos extraños y visiones fantasmagóricas. Se ha asociado durante mucho tiempo con el asesinato y el caos. Durante siglos se han cometido crímenes indescriptibles y se han refugiado demonios y fugitivos de todo tipo en el espacio abierto más grande de Londres. Como uno podría sospechar, todos estos sucesos sumamente desagradables, incluidos los supuestos sacrificios satánicos, se han producido en cantidades desproporcionadas de actividad paranormal, incluidos fantasmas que lloran, apariciones variadas y espíritus inquietos comunes y corrientes, incluido el del infame bandolero Dick Turpin. El bosque Witzman's Darkmore. Este bosque tiene historias sorprendentes sobre personajes mágicos como gnomos, duendes y hadas. Sus rocas y troncos cubiertos de musgo hacen que sea un lugar especial, sin duda, uno de los lugares más bonitos y a la vez perturbadores. Del bosque también se dice que eran las perreras donde se guardaban los diabólicos a huesos infernales. Estos son una jauría de terroríficos perros del infierno que cazan a través de los páramos por la noche en busca de almas perdidas y de viajeros desprevenidos. Se dice que son enormes perros negros con ojos rojos, con enormes colmillos amarillos y un hambre insaciable de carne y almas humanas. Ellos son dirigidos ya sea por el diablo o de vez en cuando por el antiguo espíritu de Dartmoor conocido como Old Crocker que vive cerca de la puerta Crocker. Sin duda un bosque aterrador que raya en lo fantástico. Cuéntame qué te pareció este top. Escribe en los comentarios tus impresiones. Puedes aportar tu material paranormal enviándolo a este correo. Suscríbete, dale like y activa la campana.